En un reten de ladrones cayeron Celso y Juanillo Más de treinta gatilleros les salieron al camino Celso le dice a Juanillo de aquí no saldremos vivos Era una Ford 91 la que Juanillo manejaba Sonriendo le dice a Celso yo no me voy a parar Así es que arranca la escuadra y empieza a disparar Le dejó caer el pie hasta topar el pedal La troca respondió bien, parecía que iba a volar Pero una lluvia de plomo siempre la logro alcanzar Las cuatro llantas tronaron y ellos no se acobardaron Con una super segunda Celso también disparaba Ellos defendían su vida como un gato boca arriba Ranchito del corral viejo tierra que los vio nacer Cuando los vieron llegar nadie lo podía creer Decían que la virgencita fue la que los protegió De ese rancho de las lomas venían aquella vez Andaban viendo las plebes ya deberían de saber Que allá hay plebes bien hermosas me lo deben de creer Vuela, vuela, cuervo viejo, anda bebé mal agüero Baby dile a los asaltantes que con ellos no pudieron Pa' detener a estos compas se ocupan más gatilleros ¡Maurú!